Bien, en esta oportunidad vamos a conversar con el jefe de OSI, el señor Edgar Jael Saavedra Barrera. Vamos a conversar sobre el informe que ha hecho la Contraloría a raíz pues de la ejecución de la obra de la institución educativa pública El Árbol. Señor Edgar, ¿qué es lo que ha encontrado la Contraloría luego de hacer su trabajo de fiscalizar? Precisar que nosotros hemos activado un servicio de control simultáneo. El servicio de control simultáneo, a diferencia de un servicio de control posterior, es un servicio que acompaña la ejecución de la obra con el cual de advertirse riesgos, estos riesgos son comunicados a la entidad para que adopte las medidas correctivas y preventivas de ser el caso. En ese sentido, nosotros hemos activado un control concorrente a la obra de la institución educativa pública EBR Fernando Meléndez Celis de la ciudad de Yorimaguas y hemos identificado aspectos como por ejemplo que la obra se viene ejecutando sin la presencia del personal clave. El equipo auditor que realizó la visita ha identificado que cierto personal clave no está de manera permanente. Por ejemplo, el residente de obra es un personal clave. Entonces, si no tenemos al residente de obra, no garantiza el desarrollo de las actividades con un control técnico. De igual manera puede ser el supervisor de la obra, que si no está el jefe de supervisión, también tendríamos un inconveniente en el tema del control de la ejecución desde la parte técnica. Entonces, eso se le ha comunicado a la entidad para que adopte sus medidas correctivas. ¿Qué también hemos identificado? Hemos identificado que se han otorgado conformidades a ciertas valorizaciones que no reflejan el avance físico real de la obra. ¿Qué significa eso? Las valorizaciones son pagos a cuenta de lo que tú estás ejecutando, lo realmente ejecutado. Si has ejecutado una puerta, yo te pago por la puerta. Si has ejecutado 100 puertas, yo te debo pagar por las 100 puertas. Pero si tramito tu pago por 100 puertas y luego hago una constatación física y veo que solamente hay 10 puertas instaladas, entonces hay 90 que no están instaladas y la cual te estoy reconociendo un pago que no te corresponde en ese momento. Te estamos dando mayor liquidez del que le corresponde. Luego tenemos una siguiente situación relacionada a las medidas de seguridad. Sabemos que los trabajadores necesitan tener garantizado su integridad física. El expediente reconoce al contratista costos para implementar seguridad en obra. Entonces, se han identificado algunos aspectos que no cumplen con esos parámetros, poniendo en riesgo la integridad física de los trabajadores. Entonces, estos hechos han sido comunicados ya el día de ayer a la entidad, a la gerencia subregional, y se va a hacer el seguimiento para que se adopten las medidas correctivas y preventivas de ser el caso y garantizar que esta obra, que ya de por sí se conoce y ustedes lo pueden verificar, es una obra que presenta retrasos. Cuando una obra presenta retrasos, ¿qué significa? Que el servicio para el cual ha sido programado, que en este caso es un servicio educativo, no lo va a poder brindar en el periodo establecido. Y esta es una obra que viene antes de la pandemia. Entonces, estamos hablando 2019, 2020, 2021, 2022. Le consulto lo siguiente, ¿el Ministerio Público va a tomar en cuenta todo lo que ha señalado usted brevemente en el informe ya presentado por parte de la Contraloría? En este caso, como le dije al principio, es un servicio de control simultáneo, que advierte riesgos. Entonces, como son riesgos, son corregibles. Y como corresponde a un servicio de control simultáneo, no tiene aún los atributos necesarios para que pueda pasar a un control posterior. Los controles posteriores ya tienen cuatro atributos, que son la condición, que es lo que ha sucedido, el criterio, que es la norma transgredida, el efecto, qué impacto ha generado y la causa, quiénes han sido o a quiénes se les puede atribuir esas presuntas responsabilidades. Que si en algún momento el Ministerio Público determina que nuestro producto puede ser utilizado para hacer una investigación de oficio por parte de ellos, estamos prestos a brindarle todo el respaldo que ellos necesiten. En aras a la transparencia, ¿este informe cuándo sería publicado en la página oficial de la Contraloría? Nosotros ya lo comunicamos a la entidad el día de ayer y estimo, siguiendo los protocolos adecuados, que pronto el día viernes, a más tardar el día lunes, ya debería estar publicado en la página web y pueda hacer acceso al público en general. ¡Gracias!